¿Qué era, qué era TVT? Throwback Thursday Throwback Thursday Jueves de TVT, sí señor Lo clásico, lo clásico siempre es lo más lindo ¿Cómo es Jueves de TVT? Throwback Thursday Throwback Thursday ¿Le sale a Vivi? No, unos 4 o 5 años más ¿Le sale el inglés a Vivi? Sí A ver Throwback Thursday Throwback Thursday Throwback Thursday Bueno, lo tuyo no es inglés No, es inglés ¿Qué significa eso? Es Jueves de Volver para Atrás Throwback No podemos decir Jueves de Volver para Atrás Mirá que ven que me salió Jueves de JVA J de Jueves y mira para atrás Jueves de TVT No te sale, viste que está difícil Throwback Decirle de vuelta a Nico Throwback Thursday Throwback Tracer No Throwback Sí, viste ¿Y cómo dijo Nico? Ahí está